pero si son esos dos pequeños cabrones no me toquen este es un lugar de trabajo miren lo que papá hizo él solo pequeños hijo de perra no puede ser vaya que cabrón no, 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 no quiero testigos Alfred espero que al sofocar tu intento de rebelión no te haga sentir pequeño e impotente déjalo en el pasado ay mira eso, que oportuno, mejor tómalo ahora, el elevador es como un perezoso anda, tómalo, insisto, tómalo adiós Alfred, nos vemos, disfruta tu viernes bye Alfred, hasta pronto